Antes que nada, tenemos con un golpazo en la pierna. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís después de tu primera experiencia olímpica? Me lanzó en el suelo y todavía creo que yo no caí con un gol olímpico y bueno, con doloría. ¿Qué pasó? ¿Dónde te caíste? ¿Cómo fue la cosa? En la segunda vuelta de biciclismo me caí en el retome antes de pasar por el área de transición. Y bueno, más allá de eso, que es lógico que duele, que te nota que estás re molesta. ¿Cómo te sentiste con la experiencia? ¿Cómo decís? ¿Todavía no caíste que corriste un juego olímpico? Sí, la verdad es muy lindo. Es una experiencia. Puedo estar acá y correr en casa más que nada. ¿Vino familia, amigos? ¿Vinieron todos a verte? Sí, mi familia, mis amigos de la escuela, mucha gente. Buenísimo. ¿Y cómo fue escuchar? Bueno, donde estábamos nosotros, escuchaba que la gente te apoyaba a full. ¿Sentiste eso más allá del cansancio y todo? Sí, la verdad es que se sintió la energía más que nada cuando me caí. Ahí empecé a escuchar todos los gritos.